La Organización Panamericana de la Salud abordó la situación de las variantes del COVID-19 en las Américas. Afirman que las vacunas que se están aplicando funcionan para todas las variantes que están circulando. Algunas podrían disminuir en eficacia, pero no dejan de proteger a la población que se está aplicando las vacunas. Lo que sabemos hasta el momento a nivel global es que las vacunas como están y como lo decía, aquellas que han sido ya licenciadas por el Mecanismo de Emergencia de la OMS, funcionan para todas las variantes que están circulando. Acá tengo que hacer algo que, espero no ser muy técnico, pero algunas de las vacunas con algunas de esas variantes, la eficacia puede ser que disminuya un poco. ¿Eso qué quiere decir? Que funciona, sí funciona. Es probable que en vez de funcionar con un 95% de eficacia, funcione con un 90%, pero igual la persona está protegida. Entonces, independientemente de la variante, lo que sabemos en este momento es que las vacunas que se están aplicando funcionan contra todas estas variantes. Una persona que no sabemos en este momento, y aquí también un poco lo decía el doctor deyer al comienzo, tenemos todavía muchas inquietudes e incertidumbres. Y es que estamos aprendiendo ahora ya con la vacunación, cuando estamos empezando a aumentar la vacunación, sobre todo acá en nuestra región, tenemos que ver qué sucede si las personas una vez vacunadas, fully vaccinated, con la vacunación de esquema completo, cuál va a ser el papel de esas personas sí, efectivamente puede ser que se infecten pero que no generen síntomas, o si simplemente no van a ser capaces de portar el virus y transmitirlo, independientemente de que sea una variante o no. Ese tipo de cosas todavía se están estudiando, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Jairo Méndez Rico, de la OPS, afirma que no es recomendable renombrar a las variantes porque se prestan a las estigmatizaciones de los países de orígenes. Efectivamente estamos entregando este material en varios países, incluido Nicaragua. Es un proceso que una vez se entrega el material de recibido, es relativamente fácil de implementar porque está basado en la misma herramienta de PCR que usamos para diagnóstico, así que es un protocolo que es muy fácil de implementar y que, como les digo, ya lo hemos entregado en más o menos 20, 25 países que ya tienen este protocolo, insisto, para tamizar y ser un poco más eficientes en el momento de seleccionar las muestras que van a ser secuenciadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.